Ana Gabriel deja claro que no abandonó concierto en Puebla, la cantante Ana Gabriel se presentó con rotundo éxito en Puebla, sin embargo uno de los momentos que llamó la atención fue cuando pidió un momento al público para poder tomar un poco de oxígeno, esto debido a la irritación que le provocó la caída de ceniza volcánica del Popocatépetl, esto ocasionó la reacción de varios internautas y algunos medios de comunicación que compartieron que la cantante había abandonado su concierto, lo que causó la molestia de la intérprete de Ayamor quien por medio de sus redes sociales salió a aclarar la situación con el siguiente mensaje, quiero aclarar los comentarios para difamar mi concierto de anoche en Puebla, yo no abandoné el escenario, yo pedí permiso y avisé al público que necesitaba oxigenarme porque me faltaba aire por tanto que respire cenizas del popo y no fui solo yo los que se vieron afectados, también mi gente y el público mismo, salí un par de minutos y regresé al escenario con la comprensión del público de Puebla y terminamos el show con dignidad, dejen de meter cizaña, el mundo ya está al revés, sumemos no restemos y ustedes que opinan, déjanos tu comentario, te invitamos a suscribirte al canal, informó Edgar Rayo Villalbazo